Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Piscis. Escuchadla si tenéis a Piscis como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es, vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños porque la magia si existe amigos, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Voy a comenzar vuestra lectura Piscis con dos barajas y el tarot para saber quién te ama tanto, quién desea una cita contigo o irse de viaje a un lugar muy soleado te va a enviar un mensaje, hay viajes con este tres de bastos, para quién eres tú, una emperatriz o un emperador, una pareja. Se ha ido esta persona porque vamos a saber si es tu alma, tu llama gemela, un ex, una relación que estén haciendo entre vosotros dos. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas gemelas sintiendo amor para saber todo lo que sucederá para ti Piscis y si tienes a este hermoso rey de copas o una reina de copas para ti, si eres hombre, alguien que si quiera compartir la vida contigo y hasta puede estar buscándote para entregarte una copa de amor como eres tú, el haz de copas. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño amigos, activad la campanita, suscribíos, poned un like y comenzamos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros Piscis, para que me den luz, verdad y justicia, la unión que estáis buscando o algún sueño material. Piscis en el amor. ¿Quién es esta persona para ti que te quiere tanto? Piscis. ¿Qué le depara Piscis en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? Piscis. ¿Qué le depara Piscis en el amor en esta semana de octubre y próximos tres meses? Piscis. ¿Quién te ama? Los sueños. Estoy soñando contigo. ¿Por qué lo digo amigos? Porque las lecturas se hilan y vuestra lectura general es extraordinaria. Alguien duerme y sueña contigo. Puede estar en oculto, pero cuando se va a dormir también sube a estas nubes como eres tú. Porque es Piscis. La alta sacerdotisa tiene poderes psíquicos y tú también. Son innatos en ti. Quiero que sigas lo que te dice tu intuición. Que apuntes estos sueños que tienes con alguien. Porque algún día verás que todo se manifiesta. Y no quiero que sientas que hay poca abundancia para ti. La alta sacerdotisa es magia pura. Piscis. ¿Vas a hacer un ritual? A mí especialmente. Os voy a decir la verdad. Me encantan las lunas llenas. La próxima luna llena es el 28 de octubre. Piscis. Tienes la magia en esta carta. Comprarás una vela blanca. Escribirás tu nombre desde arriba hasta abajo. Tu fecha de nacimiento. Y vas a pedir exactamente un sueño para ti. Y te vas a dirigir al espíritu de la luna que existe. Y os va a conceder ese deseo. Yo le digo a mis guías que así sea. Voy a colocar cáncer en esta alta sacerdotisa. Próximamente también vamos a hacer todos juntos meditaciones muy especiales. ¿Queréis soñar o saber lo que siente esta persona por ti? ¿Queréis entrar en su vida y en sus sueños de una manera generosa, con amor? Entonces lo vamos a hacer todos a la vez. Piscis. ¿Qué más? ¿Qué le depara Piscis en el amor en esta semana? De octubre y próximos tres meses, Piscis. ¿Qué más siente vuestros ángeles? Acabo de decir mis guías, que son nuestros amigos. No es que sean solamente míos. Es por decirlo de alguna manera. Porque yo también tengo familiares. Hay ancestros y otros espíritus que me acompañan. Los ángeles, amigos. ¿Cuánto les debo yo a los ángeles y a los arcángeles en mi vida? Si estoy aquí, os lo voy a decir. Es por ellos. Hay una historia detrás de cada lectura que vosotros veis. Una historia de amor. Y también una historia de creencia. Una historia de superación y de encuentro. Y quiero que también sea el vuestro, Piscis. Pedid ese deseo. Haced este ritual. Llamad a vuestros ángeles. Porque creemos que no nos escuchan y no es verdad. Nos escuchan y se ponen en contacto con nosotros. Tienes aquí un milagro para ti, Piscis. Pide y decreta que ya lo tienes. Y sigue todas las señales que te estén dando. Pueden ser lecturas de tarot, que veas un programa de televisión. Escuches a alguien que te parece muy interesante y que te ayuda en tu propio sueño. Los ángeles. Piscis, ¿qué más? ¿Qué le depara Piscis en el amor? En esta semana. De octubre y próximos tres meses. ¿Qué más siente esta persona por ti, Piscis? ¿Qué le depara Piscis? Miedo. El nueve de bastos. ¿Qué es? Sagitario. Piscis. Todos nos hemos sentido así. Quiero que captéis la atención de lo que hace este personaje. También en Rider-Wedt. Yo interpreto las dos. Alguien tuvo heridas en un pasado o en otras relaciones. Se ha tenido miedo. Se ha escondido. Pero con vuestra alta sacerdotisa y los ángeles, también saldrá de este lugar. Hay que quitarse las corazas para poder vivir. Y no porque otras personas nos hayan dañado, tenemos que tener este miedo, amigos. Hay que lanzarse al mundo. Y hay una persona que sigue luchando con el nueve de bastos y mirando hacia tus sueños. Voy a poner Sagitario la fuerza y el coraje de vivir, amigos. Y de superar situaciones que hayan podido ser muy difíciles. ¿Qué más, Piscis? ¿Qué le depara Piscis en el amor? En esta semana de octubre y próximos tres meses. Esta carta para vosotros, amigos. Es muy espiritual esta lectura. Vais a encontraros. He dicho, mis guías, nuestros guías, los ángeles, arcángeles. ¿Por qué es tan importante, amigos? Porque sin ellos no podemos hacer este viaje. No el espiritual, no el de un alma, de una llama gemela. Ellos te llaman, te invitan y te dicen, Piscis, vas a atreverte. Cumple tu destino. Encuéntrate con esta persona. Con el juicio final, también muy revelador. Más guías de nuevo. Y Dios, que os empujan a ser otra persona diferente, a dejar atrás vuestros miedos y que creáis en este sueño, en que haya una reconciliación o una unión con alguien, con Scorpio y Plutón. Amigos, hay unas horas del reloj marcadas y no por nosotros, sino por ellos. Despertar espiritual y tiempo divino, Scorpio. Y con el tarot vamos a saber algo más que nos quiera decir esta persona. Con nuestros guías esta noche. Dicen que el ritual es sí. Os van a dar ese deseo, Piscis. ¿Qué le depara a Piscis en el amor? ¿Qué más nos dice esta persona? Alguien que sueña contigo. La misma repetición con la misma lectura. En la general y en esta, Piscis. ¿Qué es lo que siente esta persona o quién va a venir a vuestra vida, Piscis? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? Piscis, ¿qué más siente? ¿Qué le depara a Piscis en el amor? En esta semana tengo un dos de copas, la carta de la estrella y un caballero de espadas. ¿Por qué las dejo? Porque tengo la estrella y el dos de copas. Y tengo alguien que sueña contigo. Y estas cartas sí deben de ser para vosotros. Es intuitivo. En siete de pentáculos, Tauro, Piscis, debes de ser como eres, soñador, también inteligente y dejarte llevar por una manifestación en esta lectura, la estrella. Y un brindis con tu familia, sal, experimenta, abraza a tus hijos, a tus papás, sea amable con el mundo porque entonces recibes más. Por las correctas razones yo te conocí y me siento feliz de que seas tú. Y muchas noches me acuesto pensando que estamos juntos. Ahí lo tienes, a tu persona. Siete de pentáculos, Tauro, puede que haya alguien que se haya separado alguna vez y haya sido muy costoso separarse de esa persona, amigos. Que le haya costado un divorcio o algo muy grande con el nueve de bastos. Caballero de espadas, Géminis y Tauro, soy leal, una persona en la que puedes confiar porque me muestro tal y como sol, con la carta de la estrella y este caballero, amigos. Acuario, número diecisiete, soy el ocho, un infinito, una manifestación para ti y una fiesta. Piscis, tú a esta persona se la vas a presentar o ya lo conocen tus papás o tus abuelos, tu familia, porque tengo dos copas, muchas cartas donde esta persona se ha sentido en un abrazo contigo, como si fueras familiar. Quiero que veáis vuestra lectura general y entenderéis también qué ocurre cuando alguien está contigo en el dos de copas. Os casasteis con esta persona, no habéis tenido una relación seria, otros vais a encontrar por un destino divino a alguien especial para compartir la vida. Caballero de espadas, va a ser muy transparente contigo, romperá con sus miedos. Voy a colocar Géminis y Tauro, brinda con otros y contigo mismo, el dos de copas, cáncer, el planeta Venus, amor, cuántas ganas tengo de salir contigo. De que estemos en un lugar íntimo o también con nuestros amigos, celebrando, puede ser una fiesta, un nacimiento, una relación, que nos presentemos o que tengáis próximamente, Piscis, festividades que celebrar. Pueden ser cumpleaños, alguien a tu alrededor que se case o que tenga un niño porque tengo muchas fiestas. Piscis, creed en esta lectura y en la estrella y vuestro dos de copas porque sí hay otra persona que brinda contigo y va a ser en un lugar Piscis para ti con dos copas que vais a tener en la mano. Paje de copas, cáncer, Piscis y escorpio, no sabes, amor, el tiempo que he estado soñando en cómo nosotros dos íbamos a estar juntos. Alguien que sí sueña contigo, la alta sacerdotisa, tus ángeles, también persiguen tus sueños y te están diciendo, Piscis, que es hora de despertar porque los sueños son hermosos cuando los tenemos. Y tú, Piscis, te has despertado y pensando, ¿esta persona pensaría en mí? ¿Me ha soñado también? Claro que sí, amigos, eso sucede. Y las gaviotas te dicen que tendrás comunicación con esta persona, pero no te quedarás siempre entre tus almohadas o tus sueños, sino que vas a salir a la calle porque este dos de copas no sucederá, amigos, en vuestra casa. Si no, yo siento que es en algún local o lugar, puede ser una casa, sí, pero con una celebración al lado de la estrella. Mirad si estáis por celebrar cumpleaños o de un familiar, esta persona está a vuestro alrededor, os ha felicitado recientemente. Voy a colocar todos los signos de agua en este paje de copas. Piscis, cáncer en el dos de copas, la pareja, el matrimonio y la estrella que es acuario. Quiero que me digáis en comentarios, Piscis, en qué os sentís identificados si ya tenéis una pareja, la deseáis con el dos de copas o estáis conociendo a alguien. Puede ser de vuestro círculo, demasiadas copas, personas con muy buena intención. Y haced este ritual, amigos, confiad y escribid lo que vosotros deseéis. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Gracias, amigos, y mis mayores deseos de corazón, de verdad os lo digo, para que este ritual y todo lo que hagáis se cumpla. Porque cuando nos levantamos, amigos, y miramos la vida, es mucho mejor. Gracias.